¿Cómo se ha avanzado sobre las reglas generales del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia? De los primeros 190 artículos, solamente quedan dos o tres por pulir, resolver. Tenemos avanzados criterios respecto a ello, pero también a su vez ya nos hemos propuesto el estudio de los artículos venideros, esto es modo anormal de terminación del proceso, medias cautelares, para ir viendo un poco el anteproyecto, los proyectos que hay, las sugerencias y demás, la verdad que muy productiva la reunión, muy amena y muy contentos porque de alguna manera estamos trabajando rápidamente y avizorando que vamos a cumplir con el tratamiento de este anteproyecto, de todos los proyectos que hay y poder avanzar en la aprobación de la norma, seguramente en los plazos que nos hemos propuesto la comisión, que son allá por fines de año. La verdad que el derecho es siempre una materia, una ciencia para generar debate, pero hay una altura muy importante dentro de todas las instituciones que participan de esta comisión en el sentido de proponer sugerencias que hacen a un mejor servicio de justicia como también de entender que puede alguna institución o segmento proponer una mejor reforma. Y así estamos trabajando y entendemos que vamos por el buen camino, como te decía, por eso cada una de las reuniones que tenemos cada 15 días son productivas y vamos dando un pasito más hacia adelante en lo que va a ser seguramente la aprobación del código hacia fin de año.